Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Os vengo con un vídeo de compritas, compritas en tiendas online, en este caso solemos hacer de tiendas online y tiendas físicas, pero no, como sabéis que yo aquí no tengo tiendas físicas suelen ser tiendas online, bien, en este caso mi tienda de arte comenzamos con esta novedad de We Are Memory Keepers las y los que me seguís por Instagram, visteis que puse la foto cuando me llegó y bueno, os la voy a enseñar en directo y os voy a enseñar dos colores porque cogí dos, uno es para regalar, voy a abrirla fuera de cámara porque es una cajita bastante grande y hazlo bien, bueno, mirad, son dos en el mismo color ya nos retiro una, ya nos enseño las dos porque son iguales y bueno, mirad, es un organizador, le giramos aquí arriba y se convierte en una flor y si giramos los tétalos abren, entonces es un organizador para poner cosas pequeñas me habéis preguntado por Instagram y os voy a decir la profundidad de cada ya veis que unas hojitas son más grandes y otras son más pequeñas pero la profundidad es de 2 centímetros, la profundidad que tienen tienen 2 centímetros de profundidad y la parte de arriba también se abre, es una cajita y se abre la tapa bueno, la verdad es que es un poco cara por qué deciros que no, porque eso se vale 20 y tantos euros yo la cogí de oferta en 20 y poco, no recuerdo exactamente si me acuerdo os lo dejo en pantalla bien, pues eso, que es un poco caro, pero bueno a mí me gustó el caprichito y lo compré bueno, y mi madre pues me encargó otro, por eso tengo dos, ¿eh? por eso veis que tengo dos, no es que me volviera loca que compré dos para mí, no, fue un capricho y para mí nada más bueno, deciros que este fueron dos pedidos, ¿eh? lo que pasa que yo lo estoy uniendo todo en uno mi madre me encargó estas tijeras, pues yo ya las tengo son tijeras dentadas, no lo voy a abrir porque claro, es para darle a ella entonces, son tijeras que hacen zigzag no sé dónde tengo las mías ahora mismo, si no, las enseñaba así no, no, no las tengo ahí bueno, son las que hacen en tela o en papel estas son de aquí, X-Cut y pone de 9 pulgadas y media, es lo que pone aquí bueno, no sé, no sé cómo cortarán bueno, pues esta es compra para mi madre también y luego cogí, pues, unas cositas para mí cogí la envelope punch, la mini sabéis que yo soy muy fan de la envelope punch board bueno, pues cogí la pequeñita, ya iréis viendo en vídeos porque la voy a ir quitando he cogido esto me resistía a comprarlo, la verdad porque, bueno siempre os digo que no hay por qué comprar todo cuanto, pero se nos encapricha miramos y caprichos y más caprichos bueno, pues el por qué el por qué compré este que es un punch para hacer los agujeritos viene para la agenda pero podéis hacerlo no tiene por qué ser para la agenda sabéis que yo tengo la encuadernadora, tengo la cinch que hace los agujeros cuadrados bueno, pues cogí este precisamente por los agujeros redondos bueno, pues ya os iré diciendo como ya veis que hacen los agujeritos a ver si lo veis bien porque aquí así lo estáis viendo ya, los agujeritos redondos y qué más cogí cogí otra cosa más ya os digo que esto fue en dos pedidos o sea, ahí sí, cogí la esta que es quería hacer un trabajo y la verdad es que no tenía troqueladora de ningún tengo la bueno podía hacerlo en la cameo pero bueno a veces para hacer así una cosa rápida y no andar encuzando la cameo y tal pues se trata de que quiero quiero reciclar todos los papelitos porque nos juntamos con un montón de papelitos de scrap y entonces quería reciclarlos y hacer trabajos con ellos ahí se me ocurrió una idea para hacer con con estos hexágonos y la verdad que no tenía ningún ninguna troqueladora de hexágono y esta va troquelando en cualquier parte del del papel ya veis es imantada y entonces va troquelando en donde queráis en cualquier parte del papel la iremos probando os iré contando como es la cosa tiene una posición sí bueno pues esto es lo que hace troquela ese hexágono y aproveché las rebajas que estaban en en mi tienda de arte estaban de rebajas entonces aproveché aproveché las rebajas porque hay que aprovecharlas bueno y eran tres pedidos miento porque yo cogí mirad os voy a explicar yo cogí este organizador en un pedido y que más que más sí y la envelope y los otros los cogí en otro pedido bueno eso los cogiera primero y esta la cogí después sola porque me salían 50 céntimos los gastos de envío que tuvieron esa oferta y entonces pues digo bueno pues por 50 céntimos de gastos de envío la cojo sola que no necesito nada y bueno a mi madre le encantó entonces volví a hacer otro pedido en total fueron tres pedidos y regalad las galletitas estas que ahora mismo pues no voy a comer la galleta entonces las voy a dejar cerradas estas dos pero abrí esta y ya la comí que venía de trabajar y digo anda a ver la galleta y bueno dentro de la galleta trae un papelito y en esta me pone gastos de envío gratis en tu próximo pedido superior a 35 euros válido del 12 de febrero al 27 de febrero y te ponen el código de envío en el papelito entonces se supone que tienes que meter el código de envío y ya tienes gastos de envío gratis en los otros dos no sé que me tocará ya luego los llevo para abajo cuando tenga hambre los todos los como voy a hacer varios proyectos con flores entonces necesitaba flores aparte de las que yo hago pues entonces voy a ir comprando alguna más lo que pasa que a ser caras pues en este pedido solo compré estas dos compré estas de prima a ver si os las acerco ya veis que bonitas son las de prima son muy bonitas lo que no consigo es este papel con el que hacen las flores si alguien sabe donde comprar este papel pues en comentarios por favor decírmelo que necesito ese papel para hacer yo misma las flores compré estas que son de artemio como podéis ver también pero son caras entonces si puedo hacerlas yo pues no las voy a comprar ahora porque las necesito bueno compré dos dos paquetes que son dos lo que pasa que los uní de estos botecitos para llevar a las quedadas porque me son muy prácticos para no andar con todo el tinglado solamente llevo un poquito de cada en cada uno y creo que me son muy prácticos compraré otros dos porque solo cogí estos dos para mirar a ver como eran pero si me gustan y bueno una tapita pues se la quité para unirlos me gustan mucho compré esta base que ya hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de ella y bueno aproveché que estaba de oferta y la cogí la cogí y ya la voy a abrir aquí que yo ya sabéis que no me gusta tener las cosas sin estrenar que me gusta las compro para utilizar bueno pues esta será mi base aparte de la que tengo para guarrear mirad dos brillitos me quedaron ahí de la que tengo para guarrear esta será la que tenga en la mesa para proteger el tablado este que puse ahí en la mesa bueno pues ya veis que chula viene en centímetros por estos dos lados y viene en pulgadas por estos dos lados y tiene hasta las líneas diagonales pues si tenemos que hacer me gusta mucho porque yo me guío mucho por las por las guías del del mat bueno mirad lo que pasa que esto va a reflejar pero bueno he comprado esta cola que es cola textil porque voy a hacer un proyecto ya lo veréis en el canal y entonces necesito una cola que me pegue tela bien fuerte tela bien fuerte pero creo esta es cara y creo que hay una más barata que ya veréis que seguramente la consiga y el tubo es muy pequeñito no sé de cuánto es este tubo pero muy pequeño 30 gramos es de 30 gramos es muy pequeñito y sale cara por lo tanto os iré informando según haga los tutoriales más compritas esta vez en la tienda más scrap os dejo en pantalla el nombre de la tienda la tienda tiene grupo en facebook donde hace preventas también os invito de verdad a entrar y mirar los precios y os voy a enseñar lo que yo compré lo que yo compré fueron estos die cuts que son planitos no son en 3D ni nada por el estilo estos son bueno vamos a abrirlo y os lo digo mejor bueno pues para trabajos de Xavi Chic si trae mariposas también en rosita en bueno mirad que bonitas todas son todas del estilo no os voy a enseñar una por una porque trae bastantes son 56 piezas bueno pues todo esto en la página de más scrap punto com bien cogí estos die cuts y más cogí estos que traen pinceles y traen cactus se llaman cocid home por si los queréis buscar pues es C O Z Y H O M E y bueno estos son los que trae trae un cactus trae una máquina de coser trae las hojas estas tan famosas y muchos pinceles luego trae la palabra home cooking is an art cozy home trae un un tocadiscos antiguo trae una batidora un despertador un despertador bueno muy bonito estos son muy bonitos trae poca cantidad estos creo que son 26 porque viene medio en ruso también y bueno no sé si habéis visto los trabajos de las chicas rusas hablando de de ruso de las chicas de la parte de Rusia y de toda esa zona de Europa del Este que trabajos más bonitos ¿verdad? trabaja muy bien muy bien la verdad bueno mirad también cogí dos stacks la verdad es que hice el pedido contacté con Rocío que es la dueña de la tienda y hice un pedido de cartulina basil blanca y es texturizada por un por uno de los lados he cogido dos porque estas las utilizo mucho y bueno pues son de 12 por 12 pulgadas y este fue el pedido y más la troqueladora esta de bordes que son para las esquinas de la foto me habéis preguntado mucho donde hay las troqueladoras estas para las esquinas de las fotos las tiene a muy buen precio Rocío en la tienda más scrap entrar que ahí las tiene también tiene la recta la otra que yo tengo yo compré esta también pues para ir esta también está muy bien también metéis muy bien lo que son las esquinas de las fotos así que os animo a entrar bueno y nos ha colaborado que esto ya os lo voy a enseñar en otro vídeo en el vídeo de la colaboración os voy a enseñar esto que nos lo manda para que hagamos un proyecto en el canal os enseñaré todo con un detalle y trabajaremos sobre esto nos manda dos stacks de papeles muy bonitos preciosos y ya veréis lo que vamos a hacer con todo esto que nos manda Rocío flores estoy tratando de conseguir el material para hacer las flores pero como necesito flores y bueno pues hice un pedido hice un pedido de flores de prima mirad con brillantina preciosas me encantan las flores de prima mirad son chulísimas lo que son carísimas pero bueno caprichitos caprichitos no las quito estas son más oscuritas en tonos tierra y estas tienen incluso unas ramitas muy bonitas todas he cogido estas también que son de prima pero son en miniatura sabéis que yo también hago algunas pero bueno es que me vi apurada y entonces bueno tenemos insertos para la perforadora de la unas son de espiral unas son sí son de espiral unas son para meter en el planner pero yo no las quiero para el planner sabéis que yo no utilizo el planner pero como mi mi cinch es de los agujeros cuadraditos pues es que estas las las utilizaré sabéis que en otro hall os enseñé pues la maquinita esta ahora vienen lo que son los insertos estos sueltos ya os enseñaré si queréis que os enseñe pues me dejáis aquí abajo en comentarios si queréis que os haga un vídeo enseñando la herramienta con los insertos cinta de doble cara de la roja que ya la terminé la finita finita bueno pues como estaban de oferta cogidos y también un pegamento para piedras para gemas aquí pone para gemas pero para piedras que a veces por no enchufar la pistola silicona y bueno pues he cogido este pegamento cuando lo utilice ya me lo veréis utilizar ya veréis el resultado bueno pues por el momento son todas las compritas nada más espero que os haya gustado un besillo mis chulis ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chulis 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 ¡Gracias!